La presencia es reactiva, mano derecha, izquierda, izquierda y en el derecho, aliento de pulgar. Acá, acá, en este lado, en este lado, en este lado, en la palma, soy periodista. Ya, índice, se procede a la presencia de reactivo en las manos, haciendo uso de... Yo estoy aquí en la calle, y Américo está en un lugar. ¿De quién viene? De parte de la prensa. Póngalo por ahí. ¿Me indicas exactamente de qué parte es la respuesta positiva? ¿Qué? No es la palma del... Imaginándose, háciéndose uso de luz ultravioleta, haciéndose uso de luz ultravioleta, con un resultado con un resultado positivo positivo la señora está mal positivo y la mano mano derecha dedo pulgar pulgar y acá y acá 3 dedos 3 dedos 2 dedos 2 dedos 3 dedos 3 dedos Gracias. 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 ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento que es detenido y al final con estos actos, con los primeros actos de investigación, va a solicitar en el futuro prisión preventiva. Teniendo en cuenta que hay jurisprudencia, es probable que sea detenido ¿no? Definitivamente. Definitivamente Y es el juez de turno que definirá la situación jurídicaprov釐 ben mismo, previo requerimiento del fiscal solicitando, por supuesto prisión preventiva. Dido Co. Carlos está funcionando, los fiscales de anticorrupción. Lo están viendo, acá nosotros no tapamos ningún tipo de conducta delictiva. Consecuentemente, caiga quien caiga, nosotros estamos ahí funcionando en el lugar de los hechos. Los ficales están en lugar de los hechos, no esperamos en el escritorio, no esperamos nada. Esos los ficales... ¿Quién es el denunciante o los denunciantes? Es un proveedor, que lo mantenga todavía en reserva. ¿Podemos...? Más adelante, por favor, porque incluso puede ser materia de protección. El dinero estaba siendo buscado, finalmente encontraron, en todo caso. Sí, así es. Porque buscaban en los polos, en el carro, no encontraban, ¿no? Definitivamente, estuvo escondido en el tajo de los zapatos de la mujer. ¿De qué monto estamos hablando? 2.500 nuevos solos.